Nos encontramos en DAPA siguiendo las instrucciones de nuestro alcalde John Jairo Santa María Perdón. Esta vez, descentralizándonos, estamos recorriendo el territorio, identificando las problemáticas y buscando las soluciones. Como lo hemos dicho antes, estamos con la comunidad, nos hemos reunido con las personas. En esta ocasión nos hemos reunido con algunos voceros de las parcelaciones, los cuales hemos identificado y hemos analizado problemáticas ambientales, problemáticas de construcciones ilegales, que finalmente es el interés común de todos. Para esto hemos llegado a varios puntos. El primero es identificar las construcciones ilegales que efectivamente impactan el medio ambiente. Lo segundo es encontrar acuerdos de protección de nuestras fuentes hídricas, aquellos bosques, aquellas intervenciones que se están haciendo para proteger el entorno. Lo tercero que se está haciendo es poder elevar la conciencia de lo que representa vivir dentro de una reserva natural. Este santuario es de todos. Con estas tres acciones venimos identificando, también articulando con el Departamento de Planeación, acciones para poder trabajar articuladamente sobre el impacto que representa estar en una reserva. Esperamos en la próxima oportunidad seguir reuniéndonos con más comunidades, con más personas que nos puedan aportar en problemáticas y soluciones a nuestro territorio. Varios de nosotros aquí llevamos mucho tiempo en DAPA y a raíz de esta resolución que salió en febrero del 2018, pues vemos que tenemos que buscar una solución conjunta, tanto en la parte de la autoridad como en nosotros residentes de DAPA, porque llevamos ya derechos adquiridos y viviendo en esta zona hace muchos años. Estamos de acuerdo en que hay que buscar soluciones y como ejemplo de estas cosas que hemos venido haciendo, mostramos que las parcelaciones, en el caso voy a hablar de la Sicilia, hemos desarrollado una serie de planes de trabajo, de plan de manejo, de planes de reserva forestal, con hechos y datos, lo que ha logrado hacer de la parcelación La Sicilia una parcelación que ayuda con el medio ambiente. Gracias.